Gente, estoy en la escuela de GTA V Ya tengo una novia, vean eso Nada más que uno no lo sabe Ahí va la maestra, eh, 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 eh No estoy haciendo nada, teacher, aquí estoy Tranquilito, tranquilón Adiós, guapa, te tendré que dejar porque ahora mismo Me voy de aquí No manches, si me llega a ver un maestro Me corren de la escuela, eh La carrera épica del siglo del año ha llegado ahora mismo Y tengo buenos competidores Son exactamente igual que yo Pero el día de hoy comprobaremos Quien es mucho más rápido Y aquí está el maestro, ¿no? El de educación física, en este caso no es, eh, eh Un maestro que coma rosquillas Y este maestro está fit, este maestro Eh, ¿qué está haciendo? Ahora sí, marque la salida En 3, 2, 1 No manches, ya se nos metió al camino No puedo creerlo, apúrele Eh, ¿por qué tiene una escoba? Muy bien, maestro, muy bien, bárrele así que quede limpio, eh ¿Qué está haciendo? No entiendo nada Ahora sí, en 3, 2 ¿Quién creen que vaya a ganar el Sonic? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coméntalo ahora mismo Ahora vamos, todo el mundo Voy ganando No manches, soy muy veloz, eh Soy muy veloz Esos tipos que piensan que nunca van a ganar Ah, creo que sí voy a ganar yo, eh No manches, soy rapidísimo No puedo creerlo No, no, no Por eso tengo un montón de novias Aún siguen los camiones ahí Pero es momento de entrar al salón de clases Porque el timbre está sonando Acá está la clase de los mortales, ¿no? De la gente normal Así que estudia matemáticas Que estudia historia, física, cuántica Y resuelven verdaderos problemas en el mundo, ¿no? Pero en esta parte de acá están los buenos maestros Miren nada más quién es Y si sabes quién es Coméntalo ahora mismo Y bueno Entremos al salón de clases Ahora mismo ¡Wow! Ok, ¿qué acaba de ocurrir? Aquí estamos con el maestro No manches, ya tiene el cuaderno de calificaciones Y la clase se trata sobre... Dígame, dígame Ok, conseguir el vehículo Pero, ¿de dónde? Allá Ay, no Para que Sonic logre sacar un 10 En esta clase Necesita tomar un vehículo Sin alertar a ninguno de estos jugadores Sonic logrará pasar este reto Ok, no sé quién acaba de hablar Al parecer tenemos un narrador súper profesional Y ahora mismo Estoy entrando aquí en cámara lenta Para conseguir el primer vehículo Y me estoy dando cuenta de algo Se están tomando fotos Vean eso ¡Qué épico, ¿no? Ok, eso podría ser un momento perfecto Para poder yo entrar en modo sigilo Y obtener el primer vehículo Oh, no, el de allá tiene un mecánico El de allá está investigando En este momento no me veo Porque estoy detrás de un arbusto Y estoy pensando ¿Cuál sería el mejor vehículo? Y creo que podría ser este morado Así que me voy a acercar lentamente ¡No me han detectado! Ok, me cubro detrás del carro Y esto se está poniendo realmente muy complicado En este momento podemos presenciar Que Sonic se encuentra en graves problemas Debido a que tiene demasiados sujetos Los cuales están a punto de detectarlos Sonic sacará 10 en su primera clase Averigüemoslo Ahora mismo A ver, párenme ese narrador No lo necesito No necesito sus consejos Tomamos el vehículo Ok, ok No hagamos nada de ruido Salimos hacia atrás Sí, perfecto ¿Alguien notó que le hace falta un vehículo? Claro que no Claro que no Sonic ha completado la tarea Con un 10 Espero que me ponga un 10 Si no me lo voy a agarrar a golpes Mi calificación es un 10 Perfecto Yo te llamo guapa No te olvides de mí Por favor No te olvides de mí Franklin Rivers Vean nada más Me lo voy a hacer amigo Es la esposa de Franklin Adiós Franklin Adiós Nos vemos pronto hermano Vamos a nuestra siguiente clase ¿Quién será el maestro? O sea A veces me da un poco de miedo Vamos a ver Vamos a ver Y wow Vean esto Combina con mi camisa Que por cierto Mi colección de camisas Ahora mismo a la venta Link en la descripción Y ahora Vamos a entrar A esta clase Clase siguiente Vamos ¿Un barco? ¿El mar? ¿Cómo? ¿Señoras bailando? ¿Qué? Maestro Necesito saber De qué trata la clase número 2 Ahora mismo Completar los obstáculos En un barco ¿Cómo? ¿Cómo que en un barco? ¿De qué se trata esto? En el día de hoy El alumno Sonic Tendrá que utilizar Una pequeña embarcación Y pasar a máxima velocidad Por diferentes círculos Rojos Los cuales nos llevarán A completar La meta Y obtener Un 10 Ya en serio ¿Quién es ese narrador guapo Que está narrando todo esto? Y comienza el tiempo Vamos a ver Tenemos que pasar por este círculo rojo Tenemos el siguiente Ay no Hay tiempo El tiempo se está acabando Hay una embarcación gigante Pasamos por un lado Oh no puede ser Ok De reverso mami De reverso El tiempo se acaba Y perfecto Aún nos faltan más círculos Esto podría terminar muy mal O podría terminar Muy bien El último círculo Está hasta el final Y quedan solamente 15 segundos El tito Sonic lo logrará Vamos a averiguarlo Woohoo Perfecto Lo hemos logrado Mayday Mayday Woohoo Uy eso estuvo cerca Ey se están peleando Oh que onda Si se están peleando Es momento De mi calificación Un 10 No lo puedo creer Es que salió bastante bien Estuvo bastante bien Suscríbete Ahora mismo Y antes de llegar a la clase Necesito que comentes De que quieres Que visitemos sus escuelas De Iron Man De Spider Man De Transformers De absolutamente Quien tú quieras Coméntalo ahora mismo Y vamos a ver Un Sonic Pero este señor Bueno es un Sonic Grande ¿Saben? Es un Sonic señor Así me voy a ver No yo no quiero verme así No No Clase 1 Bueno estamos con el maestro Estamos aquí No nos vemos Ninguno de los dos Y a ver A ver La entrada es por aquí Yo creo que lo puedo sacar Bastante bien Vamos a intentarlo No lo puedo No lo puedo Con razón le probé La vida real A ver Vamos de nuevo Ahí hay una persona Hay que tener cuidado Con no atropellarla Ahora mismo A ver Vamos a ver Cómo va el maestro Maestro Todo bien Todo bien Perfecto El auto se encuentra Aquí hacemos un drift ¿Vieron eso? No manches Soy otro cono Soy un Iba a decir un capo Pero realmente creo que no Ahora tenemos que dar Una vuelta muy cerrada Me doy un poco de revuerza Ay no ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a lograr salir de aquí? A ver Vamos a ver Ay 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 No puede ser A ver A ver Uy Uy A mí no me engañen Esos son los conos De Toy Story Y ahora Hemos librado La competencia Oh no He atropellado El maniquí Gente creo que no Pasaré la conducción Vamos por aquí Wow Perfecto Es que vi Muchos rápidos Y furiosos Salimos de aquí Y saltamos Ahora mismo Wow No maestro Maestro Regrese No No puede ser Gente El maestro Está huyendo de mí Ey no maneje tan mal No seas malo Dame una calificación Por favor Por favor ¿Qué? ¿Qué? Me puso un 2 Ya sé dónde vive Ya sé dónde vive Qué sentido tiene la vida Si repruebas el examen de conducir El siguiente maestro No puede ser Esto no pinta nada bien ¿Sabes quién es? Porque yo no Y vamos a comenzar Wow Oh no Oh no ¿Dónde estamos? ¿En una casa? ¿En el suburbio? ¿Qué hacemos? Aquí esto no me agrada ¿De qué trata esto maestro? ¿De qué trata esto? Tienes que entrar y robar una casa Vamos a ver ¿Qué podemos agarrar? Y entramos a la casa Ok Ahí está el maestro Vamos A ver qué sucede Oh no Oh no Me han detectado todos Y ahora me quieren golpear ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le hicieron a esta señora? ¡Eh! ¡Tiene un cuchillo! Agarro el dinero Agarro el dinero ¡No! ¡Oh no! No Esta gente es mala Esta gente hace cosas malas Yo no quiero saber qué hacen La verdad Pero una me está siguiendo con un cuchillo Y otra me quiere golpear Ay no He reprobado la clase de villano ¡Vámonos Sonic! ¡Vámonos! ¡Oh! Tremendo karate kid Ok Le han llamado a las policías No puede ser No puede ser Piedad por favor Piedad ¿Un cero? ¡Un cero me dio! Esta maestra Si me dio un buen golpe ¿No? ¡No manches! Ahora veo doble ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué onda? Es un gemelo señor Papá eres tú Papá No No es mi papá Es el teacher 3, 2, 1 ¡Clase! ¡Woo! Esto le llamo buenas clases Estamos preparados Estamos en posición El maestro viene conmigo Y estamos a la espera En 3, 2, 1 ¡Vamos! Ahora mismo Písale Písale Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar No puede ser Un poco de turbo En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! Y así es como se gana Una buena carrera Haciendo trampas Ok, ok ¿Cuánto me pone maestro? ¿Cuánto me pone? ¡Un 10! ¡Increíble! ¡Eso estuvo buenísimo! Siguiente clase ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Wow! ¿En qué lío nos hemos metido ahora? Aquí está el maestro Entra Ok, bueno Es un maestro de pocas palabras ¿Cómo que entra? Esto no se ve muy legal Que digamos, ¿eh? Ok, ahorita en este momento Están peleando Esto quiere decir una cosa Y es que Pelearé el día de hoy En efecto La pelea comienza Ahora mismo Me han traído Y voy a pelear Contra el mismo maestro 3, 2, 1 Suelta el primero ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? No, no hice nada Me está dejando Me está dejando Olvídenlo, olvídenlo No me estaba dejando Pero bueno Le voy a dar unos buenos golpes Le voy a conectar Un buen gancho por aquí Bueno, si es que le llego A dar un buen golpe, ¿no? Ok, a los bajos No importa Jugando sucio Como siempre Te tengo Te tengo Te tengo No tenías pensado Esta maniobra, capo Esa maniobra Le llamo La rompecráneos, ¿no? Así que Hemos ganado Esta pelea Y con eso Damos por hecho Venir a la escuela De Sonic Si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Sigue en todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y comenta De quién quieres que vayamos A la siguiente escuela Nos vemos En el próximo video